El estatuto también se ha hablado hoy en el Pleno, en esa sesión. Vox acusa al Principado de querer imponerla y llevar a cabo la negociación de forma chapucera y con oscurantismo. El presidente del Principado defiende la reforma para profundizar en el autogobierno. Asturias no existe gracias al Estatuto de Autonomía. Existía hace más de 40 años y seguiría existiendo con el Estatuto. No, no vincule las dos cosas. Porque el que yo creo que tiene que aprender alguna lección de democracia es usted. Usted se está situando no ya solo en contra del Estatuto de Autonomía, en contra de la propia Constitución Española. Su discurso es profundamente inconstitucional y anticonstitucional. Dese cuenta de lo que está diciendo. Asturias existe como autonomía política gracias a la Constitución Española y al Estado de las Autonomías que nace consecuencia de ello.